Hola, mi nombre es Kenton, soy intérprete y estoy aquí con Itiva, mi co-interprete para la sesión de esta noche. Esta sesión será en español y habrá interpretación simultánea al inglés. Para usar la función de interpretación en la computadora, haga clic en el globo en la parte inferior de la pantalla y elija su idioma de preferencia. Si está usando su smartphone, haga clic donde dice más con tres puntitos y luego interpretación de idiomas. Escoja el idioma que desea. No se le olvide darle clic al listo para que se active. Hello, my name is Kenton, one of the Spanish-English interpreters for tonight's session, and I'm here with Itiva, my co-interpreter. This session will be in Spanish with simultaneous interpretation into English. So listen to the interpretation. If you are on a computer, go to the globe on the bottom of your screen and select your language. If you are accessing the session via smartphone, look for the three dots that say more. Click on it and choose language interpretation. Choose the language of preference and click done. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mirna Medina. Soy la especialista de familias del proyecto de Sordosegos de California. Estoy esta noche cubriendo a Lourdes, que ya sabemos que por casos de fuerza mayor y de la naturaleza, pues no pudo asistir hoy. Así que yo estoy aquí cubriendo. Esperamos que ella se encuentre bien. Bueno, les quiero dar la bienvenida a la reunión de Pregúntale al Experto, la cual es una serie de sesiones mensuales patrocinadas por la Fundación del Síndrome de Charge, en la cual tenemos expertos en el campo para hablar de las áreas de su preferencia o de su experiencia. Esta es la segunda sesión de Pregúntale al Experto y es conducida totalmente en español con traducción al inglés. Esta noche nuestro presentador, Neuen Rodríguez Picato, estará hablando sobre el tema que es importantísimo sobre conductas, comunicación y conexión. Al final dejaremos tiempo para preguntas, respuestas y si durante la presentación le surge alguna pregunta, por favor le invitamos a que en la función de preguntas y respuestas, abajo en su pantalla, por favor empiece a escribir ahí las preguntas que les surjan durante la presentación. La presentación de esta noche será grabada y después estará disponible en el sitio web de la Fundación del Síndrome de Charge. Bueno, ahora les presento a Neuen Rodríguez Picato, es de Buenos Aires, Argentina. Él es profesor de educación especial, graduado de educación Leadership Program en Perkins School for the Blind en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Él ha trabajado nueve años en la institución Fátima, pasando por los roles de asistente de maestro, docente y director de programa para adultos. Actualmente trabaja como gerente de proyectos de Perkins en Argentina, trabajando con veinte programas y cinco provincias. Neuen, gracias por estar aquí, por darnos esa información tan importante para nuestros padres y te se ha dado el piso. Muchas gracias por la bienvenida y por la presentación, Mirna. Buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de dónde están. Es un gusto para mí poder compartir esta presentación con ustedes, conocerlos, escuchar sobre sus experiencias y hacer de este webinar un momento para que todos salgamos con experiencias y herramientas nuevas. Voy a pasar a compartir la pantalla. Muy bien, esta presentación se llama Conductas, Comunicación y Conexión. Un poco porque a través de mi experiencia como docente he tenido el placer de trabajar con muchos estudiantes que quizás todos en algún momento podemos decir que tienen conductas desafiantes. Y con el pasar de tiempo y mi experiencia dentro del aula, me he dado cuenta que quizás no era tan así, sino que quizás era una situación que me desafiaba a mí a repensar mis prácticas, mis estrategias y mis ideas. Sobre todo me di cuenta que la conducta es comunicación y que muchas veces lo que hay, que quizás no es una conducta desafiante, es una barrera en la comunicación. Entonces el objetivo de hoy es poder relacionar las conductas como comunicación y a partir de ahí, teniendo la educación como intervención, poder juntos encontrar herramientas para las aulas, para quienes son docentes y para los hogares, para quienes son familia. Por favor, como dijo Mirna, siéntanse libres de escribir cualquier pregunta en el chat, cualquier comentario. El ida y vuelta que vayamos a tener para mí es súper importante y me interesa conocer sus experiencias. Muy bien, para empezar hablando de conductas desafiantes, tengo que mencionar la definición de conducta. Y a mí me representa con mi experiencia el actuar de un sujeto frente a estímulos, sean externos o internos. Y a la vez estas conductas siempre reflejan todo lo que decimos, lo que pensamos y representa una acción. Cuando hablamos de conductas, seguramente, y nos metemos en este webinar, mencionamos conductas, conductas desafiantes, y quizás se nos vienen pensamientos negativos. ¿No? Pero la verdad es que toda conducta no tiene una connotación negativa. ¿Sí? Como dijimos en la definición, estos estímulos externos o internos pueden ser positivos y nuestra conducta no necesariamente va a ser negativa. ¿Sí? Entonces la idea es empezar con una definición de conducta donde no lo relacionemos únicamente con o como algo negativo. Ahora sí, les pregunto a ustedes, pueden escribir en el chat, quienes quieran, ¿qué entienden ustedes por conductas desafiantes? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra conductas desafiantes? Los invito a escribir en el chat y los voy a estar leyendo. Muy bien. Ahí veo que van escribiendo. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra? Cuando hablamos de conductas desafiantes, una buena definición es la siguiente. Cualquier patrón repetido de comportamiento que interfiere o corre el riesgo de interferir con el aprendizaje de la persona o su participación en interacciones sociales. ¿Sí? Al final del webinar voy a leer sus participaciones en el chat y sus preguntas para poder tener ese momento de diálogo. Esto es muy importante. Cualquier patrón repetido de comportamiento que interfiere o corre el riesgo de interferir con el aprendizaje de la persona o su participación en interacciones sociales. Cuando hablamos de cualquier patrón repetido de comportamiento, nos referimos a que es algo que pasa y se va repitiendo en el tiempo. Y estando dentro de la definición de conductas desafiantes, me gustaría aclarar que las conductas desafiantes no son únicamente esas conductas ruidosas que se mueven, que duelen en ocasiones. ¿Un estudiante o una persona que se duerma o que no pueda prestar atención o no pueda interactuar con otras personas? Sí, ahí veo al intérprete con la mano levantada. Yes, thank you. I had some technical difficulties. If we could be re-added as an interpreter, I appreciate that. The definition of challenging behaviors? No, ella está diciendo, es Mirna. Está diciendo que por favor la añada nuevamente como intérprete. Está teniendo unos problemas técnicos. Vamos a dar un momentito mientras la intérprete se conecta nuevamente, por favor. Lily, ¿nos avisas cuando esté listo? Lily, ¿can you tell us when it's ready? It's ready. I've added the interpreter. Thanks. Okay. Neuente, ¿continua? Oh, actually, sorry. They said they're not connected yet. I have. Give me one moment. Un momentito, por favor. Mi disculpas. You can keep going for now while we're confirming this. Thank you. Okay. Puedes continuar. Bien. Como dije, cualquier patrón repetido de comportamiento, ¿sí? Es decir, estas conductas se van a repetir en el tiempo. Y cuando hablamos de conductas desafiantes, no pensemos únicamente en esas conductas que son ruidosas, ¿sí? Que se mueven mucho, que en ocasiones duelen, ¿sí? Esa persona que quizás no puede establecer interacciones sociales o que no puede focalizar tu atención, eso también es desafiante para la persona. Y acá empezamos a pensar en la conducta desafiante cuando nosotros creemos que es desafiante porque nos desafía a nosotros o cuando realmente es un desafío para la persona que lo está atravesando. Siempre digo y en mi experiencia aplico para comenzar a trabajar con estas conductas desafiantes o cuando creo que hay algún caso, ¿sí? De alguna persona que presenta conductas desafiantes, siempre sugiero y siempre trato de identificar o descartar los factores clínicos, ¿sí? Desde mi ámbito como docente, muchas veces puedo intentar abordar la conducta desde el lado de la educación, ¿sí? Pero si hay algo clínico, voy a necesitar otra ayuda, voy a necesitar el trabajo colaborativo, ¿sí? Con la parte de salud. Vamos a poner un ejemplo claro. Cuando a nosotros nos duele una muela porque tenemos una carie. ¿Tenemos ganas de ir a trabajar? Seguramente no. ¿Tenemos ganas de hablar con la gente? Seguramente no. Y no por eso tenemos conductas desafiantes, sino hay algo clínico que está impactando en nosotros e impacta, ¿sí? En las ganas que tenemos de establecer interacciones sociales o de participar de situaciones de aprendizajes. Pero hay algo clínico que es lo que lo está disparando. ¿Cuál es la solución o el abordaje de eso? Por eso, nosotros vamos al dentista, nos arreglan la carie y estamos como nuevos. Podemos volver al trabajo, vamos a querer establecer interacciones sociales con la gente y vamos a poder participar de esas situaciones de enseñanza y aprendizaje. Pongo el ejemplo básico de un dolor de muelas que nos atraviesa a todos independientemente de una condición o no de discapacidad. Pero puede haber quizás alguna condición clínica más grave. Y frente quizás a estas barreras en la comunicación que muchas veces nuestros hijos o nuestros estudiantes presentan, no es tan fácil de detectar. Pero también si no lo detectamos a tiempo, quizás esa condición clínica se puede ir agravando. Y si nosotros creemos que eso es una conducta desafiante, no vamos a estar poniendo el ojo en donde realmente lo tenemos que poner. Por eso siempre es tan importante el trabajo colaborativo como docente, lo digo, con las familias y con la parte clínica de salud también. Veamos este video. ¡Gracias! ¡Ick! ¡Suscríbete! 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 Si nosotros, porque ha pasado y he visto que quizás esto pasa en el aula y de escuchar a gente pensar, no quiere trabajar o es un berrinche o se quiere ir, nos estamos equivocando si pensamos esto. Por eso es tan importante identificar los factores clínicos que pueden tener un impacto en la persona. ¿Por qué lo digo? Porque cuando FED está atravesado por esto, nuestro abordaje no tiene que seguir, continuar con una actividad o retarlo a Federico porque esto pasa en medio de una actividad. Si no, nuestro abordaje tiene que ser la contención. Pero si nosotros no identificamos lo clínico o no conocemos a nuestro estudiante y las cosas que esto pueda traer, nos vamos a estar equivocando y quizás vamos a estar demandándole cosas a la persona cuando la persona necesita tiempo y está atravesando una situación dolorosa. Cuando hablamos de conductas desafiantes, hablamos también de cuatro disparadores de la conducta. Primer disparador puede ser por organización sensorial. Juan va a ser mi ejemplo. Por ejemplo, estamos en un cumpleaños y hay un ambiente que es muy ruidoso y entramos a ese ambiente con Juan y a Juan se le dispara la conducta. O se empieza a autoagredir o empieza a llorar, empieza a pasar un mal momento porque el sonido de esa música le genera a él que se dispare su conducta. Otro factor puede ser el atencional. Juan empieza a morder su mano porque la mamá, el papá o la maestra está poniendo la atención en otro lado. Y como mecanismo para atraer esa atención, Juan empieza a morder su mano o a tener diferentes tipos de comportamientos a fin de llamar la atención. El tercer disparador puede ser tangible, cuando el comportamiento está medido por el ambiente o una persona. Es decir, esa persona quizás necesita un objeto para permanecer en un espacio o necesita una persona. O al revés, no quiere ni al objeto ni a la persona y estando ese presente, esa persona no puede enfocar su atención en la actividad. Y por último, podemos tener el disparador de escape. Juan se tira al piso cada vez que tiene terapia física, educación física. Nosotros no lo anticipamos, lo llevamos a la puerta del gimnasio y se dispara la conducta como forma de escape. Tenemos estos cuatro disparadores. Ahora, ¿una persona puede presentar más de un disparador? Por ejemplo, ¿una persona puede presentar un disparador sensorial, atencional y de escape a la vez? La respuesta es sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando se presenta más de un disparador a la vez? Primero, mantener la calma. Después, vamos a tratar de identificar cuál es el disparador que quizás pone más en riesgo la salud de la persona y de su entorno. ¿Y cuál es el disparador que lo excluye más? Es decir, esto puede ser un ejemplo que pueda servir en el hogar o en la escuela. Tenemos una habitación o un aula con mucha iluminación y la persona tiene sensibilidad a la luz. Entonces, tenemos un disparador sensorial. Porque en el ambiente tenemos un disparador sensorial, esa persona, por supuesto, no puede participar de la actividad, no puede focalizar su atención. ¿Sí? Tenemos el segundo disparador, que es el atencional. ¿Cómo reacciona la persona a esos dos disparadores? Es decir, a la iluminación que le hace mal y al no poder participar o focalizar su atención, escapando, tratando de salir de ese ambiente. Entonces, tenemos tres disparadores. El sensorial, el atencional y el de escape. ¿Por dónde vamos a empezar a trabajar? ¿Por dónde vamos a empezar a abordar? No intentemos abordar todos juntos, todos juntos, porque va a ser mucho para la persona y mucho para nosotros intentando abordar todo. ¿Sí? ¿Qué vamos a empezar haciendo? Vamos a tratar de identificar las barreras en el ambiente, que principalmente es lo que no le permite a Juan estar en el lugar. Es decir, vamos a ubicar las cosas de manera que a Juan no le dé la luz en la cara, o vamos a poner cortinas o regular las cortinas. Una vez que tenemos controlado las barreras del ambiente e hicimos esos ajustes, vamos a poder trabajar en lo atencional, en que Juan pueda permanecer en el espacio. Y ahí vamos a tratar de generar apoyos para el segundo disparador. ¿Y qué vamos a tener que proponer? Actividades de interés para la persona. Actividades que lo motiven a querer participar de ese ambiente, de estar en ese lugar o de esa actividad. Porque en mi caso, si yo no quiero estar en un lugar y me quieren convencer diciéndome que tengo que hacer una actividad que no me gusta, posiblemente, aunque hayamos cubierto las barreras sensoriales, no voy a querer entrar. Me tienen que convencer a mí con algo que a mí me guste y me estimule a participar y me motive a participar. Entonces, una vez que generamos interés en la persona de participar o estar en ese ambiente, vamos a ir regulando el escape y de a poco ir generando esas estrategias para que la persona pueda pasar un poco más de tiempo cada vez que estamos en ese ambiente. Lo importante de esto es poder identificarlo y tratar de abordar una cosa a la vez. Para que no sea mucho para la persona ni para nosotros. Ahora, ¿qué impacto tiene el entorno en la conducta? Los invito a seguir escribiendo en el chat y cuando terminemos el espacio de la presentación, me gustaría leer todas sus participaciones. Siempre que hablamos de conductas desafiantes o de los disparadores de la conducta o hablamos de, quizás, de evaluaciones funcionales de la conducta, estamos plenamente enfocados en la persona, en su conducta, en lo que hace bien, en lo que quizás no hace tan bien. Pero, ¿qué pasa en el entorno? Modelos, quizás, anteriores de la discapacidad, un modelo clínico de la discapacidad, solía poner en la lupa a la persona y a su condición, como el defecto. Hoy día, estamos atravesando un modelo social donde hay que poner la lupa en el entorno y ver qué impacto tiene el entorno en la persona. Ahora, si volvemos a tomar el ejemplo de los tres disparadores de Juan, que no puede estar en un lugar porque tiene mucha luz, por eso pasa la conducta y busca escaparse, el problema no es Juan que busca escaparse. Juan se está escapando porque hay algo que le está haciendo mal. La barrera más grande está en el entorno, está en el ambiente. Entonces, ya dejamos de poner todo el peso en la persona, en su condición y en su conducta, como si fuera la única persona responsable o el único responsable de esta situación. En el entorno, el ambiente juega un papel muy importante. Nosotros, como familias, como profesionales y como parte de una comunidad, cumplimos un papel muy importante donde muchas veces podemos potenciar y ayudar a la persona a modelar estas conductas a través de apoyos, pero otras veces no. Y quizás podemos ser quienes los potencien, pero de manera negativa. Entonces, cuando hablemos de conductas desafiantes, empecemos a observar no únicamente a la persona que presenta esos comportamientos, sino también a su alrededor, a su entorno, y ver si hay algo del entorno que realmente dispara esa conducta. Porque muchas veces pasa esto. Lo que vemos es la punta del iceberg. Sí, vemos a la persona que se golpea o que intenta golpear a otros, la persona que llora, la persona que no quiere trabajar o no presta atención, la persona que hace berrinches, pero lo que no vemos y realmente debemos prestar atención es en qué genera que la persona tenga esos comportamientos, qué dispara esos comportamientos. En este momento me gustaría empezar hablando de conducta y comunicación. Todos comunicamos a través de la conducta. No tenemos que tener una condición de discapacidad para estar comunicando a través de la conducta. Un bebé llora cuando tiene hambre o siente que está sucio y quiere que lo cambie. Un adulto puede bostezar cuando está aburrido. Espero que no estén bostezando todavía. Pero todo el tiempo nosotros estamos comunicando a través de la conducta. Siendo conscientes o inconscientes de eso. Muy bien. Les propongo escribir en el chat ¿Qué ven acá? ¿Qué interpretan ustedes por estas tres imágenes que vemos en pantalla? Vemos tres emojis. Un emoji que se está agarrando la cabeza expresando como una sensación de incomodidad. Otro emoji que tiene dos cintas en la boca impidiéndole expresarse, hablar. Tenemos el último emoji que es un emoji que expresa enojo. Les propongo escribir en el chat ¿Qué se les viene a la cabeza? Viendo estas imágenes. Mirna, si estás ahí no estoy pudiendo ver las preguntas que aparecen no me está dejando abrir. Si me lo podrías decir si hay alguna en particular estaría buenísimo. Sí, Neuen. Están dos. Algo significado socialmente no aceptable fue la primera que fue ya hace un ratito pero ahorita Mariela Silva puso frustración. Frustración, bien. Bueno, cualquier cosa que veas en el chat es importante y consideres que me tenés que parar sentite libre de pararme Mirna no hay ningún problema si les respondo en el momento. Claro que sí. Bien. Frustración. Les voy a contar un poco en mi experiencia dando esta presentación algunos comentarios que he recibido. Por ejemplo me han dicho me pasa algo no lo puedo decir me enojo me siento mal no lo puedo decir me frustro como dijeron acá y es verdad está muy bien es así también pero también lo podemos ver desde otra perspectiva podemos decir a la persona le está pasando algo lo está diciendo pero nosotros no lo estamos entendiendo y la persona se frustra. Como tiene el nombre del webinar Conducta Comunicación y Conexión toda conducta está comunicando algo toda conducta tiene algo para decir nosotros tenemos que ser capaces de entender el mensaje que hay atrás de esa conducta. Yo siempre digo en el momento que tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos no viajé siendo el el genio del inglés mi primer lengua es el español y en diferentes situaciones donde estaba quizás con amigos que me hice en Estados Unidos los escuchaba hablar y a veces no entendía lo que decían me preguntaban qué opinaba y no sabía qué decirles y me sentía incómodo me frustraba me quería ir en otras situaciones me pasaba que quizás sí entendían lo que mis compañeros estaban diciendo pero entendía en español tenía la respuesta en español pero no tenía cómo expresarme en inglés y también me frustraba y me quería ir muchas veces quería decirle algo a alguien y no encontraba las palabras y me angustiaba me frustraba como dijeron en el comentario y ese momento o esa experiencia para mí que no tengo ninguna condición de discapacidad fue muy importante porque me llevó a mí a pensar qué pasa con mis estudiantes que se levantan y se van a dormir muchas veces con estas sensaciones atravesando estas experiencias de tener mucho para decir y quizás no tener las herramientas de tener mucho para decir y que no te estén entendiendo ese momento me llevó a ponerme de alguna forma y no de manera total en los zapatos de mis estudiantes entonces si volvemos a hacer una revisión si voy a volver para atrás un poco si hacemos una revisión en los cuatro disparadores de la conducta no hay un disparador que diga comunicación hablamos de sensorial hablamos de atencional hablamos de tangible y de escape pero no hablamos de un disparador que diga comunicación porque si hay barreras en la comunicación nosotros como profesionales y acá lo digo como como profesor yo siento que tengo la responsabilidad de darle a mi estudiante las herramientas para que pueda recibir y comprender la información y pueda expresarse si la conducta se está disparando por una barrera en la comunicación para mí el problema no es la persona que presenta la conducta sino el problema voy a estar siendo yo que no le estoy dando las herramientas adecuadas para poder expresarse o comprender la información y estas herramientas es muy importante que la podamos compartir con las familias y que eso pueda replicarse en el hogar siempre digo que en mi experiencia como docentes que mis estrategias son funcionales si funcionan en el hogar si me funcionan a mí solo en el aula para mí mi trabajo no está bien hecho entonces es muy importante que ustedes como familia para aquellos que son padres puedan apoyarse en las escuelas y nosotros como profesionales podamos apoyarnos en ustedes porque tenemos un objetivo en común que es nuestro estudiante su hijo o familiar cuando hablamos de conducta y comunicación tenemos que hacernos estas preguntas ¿qué está comunicando la persona a través de su comportamiento? ¿qué es lo que me quiere decir? ¿cuál es el mensaje atrás de ese comportamiento? no nos quedemos solo con el actuar no pensemos que es un berrinche pensemos ¿qué me estás queriendo decir? ¿me estás queriendo decir que algo no te gusta? ¿me estás queriendo decir que no te sentís bien y necesitas un médico? no etiquetemos tratemos de ver cuál es el mensaje atrás de ese comportamiento por otra parte nos tenemos que preguntar ¿cómo se comunica mi estudiante? ¿cuenta con un sistema de comunicación? porque si no la persona lo va a seguir comunicando a través de su comportamiento lo que le pasa y si no cuenta con un sistema de comunicación va a estar muy bien que sea así porque todos comunicamos a través de la conducta porque conducta es comunicación y por último ¿respetamos los deseos y o pedidos de la persona? ¿o estamos siempre demandando no le damos posibilidad de elegir y estamos todo el tiempo dando instrucciones y órdenes y quizás la conducta se dispara por no tener la posibilidad de expresar y decir qué es lo que quiero hacer o cuándo lo quiero hacer vamos a hablar de las cuatro razones para comunicarnos y esto no tiene que ver con discapacidad ¿sí? todos nos comunicamos para rechazar cosas que no queremos para obtener lo que sí queremos para entablar interacciones sociales o para proveer o buscar información todas nuestras acciones comunicativas tienen que ver con una de estas cuatro razones ¿sí? piensen ustedes qué están haciendo ahora y fíjense lo que están haciendo ahora con cuál de estas cuatro razones se sienten representados ahora es muy importante tener en mente estas cuatro razones porque todos e inclusive nuestros estudiantes o nuestros familiares van a tener estrategias diferentes para rechazar las cosas para obtener las cosas para entablar interacciones sociales o proveer y buscar información según las experiencias que tenga la persona y las herramientas que tenga para comunicarse va a rechazar va a obtener va a entablar proveer o buscar con las estrategias que las personas tengan y dentro de esto no quiero ponerme técnico pero la verdad que es muy importante tenemos que hablar de las áreas de la comunicación la comunicación expresiva ¿cómo se expresa la conducta? ¿se expresa con la conducta? ¿cómo se expresa la persona? ¿sí? ¿expresa con la conducta? ¿tiene otras herramientas para expresarse de otra manera? por otro lado tenemos la comunicación receptiva ¿cómo recibe la información la persona? ¿somos claros nosotros cuando enviamos la información a la persona? porque muchas veces solemos decir la persona no nos entiende y ponemos de vuelta la culpa en la persona ¿pero estamos siendo claros nosotros en el mensaje que le mandamos? por otro lado tenemos la comunicación total ¿sí? que son la variedad de estrategias que podemos implementar con la persona para brindarle apoyos tanto expresiva como receptivamente y por último tenemos la comunicación pragmática ¿sí? ¿cómo se comunica la persona ¿sí? en su ambiente social ¿cómo se comunica con pares? ¿qué herramientas tiene? ¿esas herramientas que tiene le sirve para comunicarse con sus pares? en mi experiencia como docente me ha pasado de escuchar muchas veces una frase que sinceramente no me gusta que es la de mira que esa persona no habla mucho pero entiende todo esa es una frase esa es una frase que a mí me quedó muy grabada en mi experiencia como docente no habla mucho pero entiende todo y dije ¿por qué será que escuché esa frase tanto tiempo? y me puse a repensar en mis prácticas y me empecé a dar cuenta que quizás una persona desde su desarrollo una persona en condición de discapacidad discapacidad múltiple tiene la necesidad de establecer una rutina establecer un sistema de comunicación adquirir diferentes hábitos que son súper necesarios para el desarrollo y la independencia pero me di cuenta y tuve la posibilidad de charlar con familias de que en algún punto como familias y docentes estamos siempre dando órdenes dando instrucciones ¿no? la persona se levanta quizás va a una terapia y en la terapia le dicen tenés que hacer esto tenés que hacer esto tenés que poner esto o sacar esto de la terapia la persona va a la escuela y en la escuela tenés que hacer esto tenés que seguir esto tenés que escribir esto y tenés que hacer esto y quizás después la persona va al hogar y tiene que hacer esto tiene que sacarle esto tiene que comer esto y se tiene que ir a dormir y cuando me puse a reflexionarlo con las familias nos dimos cuenta que en los diferentes ámbitos que la persona participa con buenas intenciones que tenemos nosotros estábamos siempre fomentando la comunicación receptiva porque estábamos siempre dándole información a la persona y cuando nos dimos cuenta le dábamos muy pocas posibilidades a la persona de expresarse de decirnos si quiere hacer algo primero o algo después si quizás no quiere hacer algo no le dábamos la posibilidad de elegir no algo que a nosotros nos hace sentir independientes nos hace sentir libres no le estábamos dando la posibilidad a esa persona de sentirse de la misma manera de sentirse libre de sentirse independiente de sentirse que me están entendiendo lo que quiero y que están respetando lo que quiero si se acuerdan la definición de conductas desafiantes yo había dicho que era cualquier patrón repetido de comportamiento que interfiere o corre el riesgo de interferir en las interacciones sociales o en las situaciones de aprendizaje de la persona ahora si hablamos de comunicación aumentativa y vemos la definición vemos una definición que dice que incluye todas las modalidades de comunicación que van más allá del habla todos utilizamos comunicación aumentativa cuando usamos gestos expresiones nos apoyamos en los teléfonos y este sistema de comunicación puede mejorar la interacción social el aprovechamiento escolar y los sentimientos de autoestima dos fuentes totalmente diferentes dicen que una la comunicación aumentativa puede mejorar lo que la otra la conducta desafiante impacta o interfiere la comunicación aumentativa puede mejorar la interacción social el aprovechamiento escolar o los sentimientos de autoestima cosa que vimos que la conducta desafiante interfiere entonces de alguna manera podemos empezar a relacionar como el brindar herramientas en la comunicación es uno de los mejores abordajes para trabajar en la conducta veamos estos dos videos si en la pantalla vamos a ver un tablero de comunicación que está en español que dice yo quiero más comida jugo postre por favor gracias y terminé en el video vamos a ver a Manu si en la actividad de comida de almuerzo donde va a estar señalando si va a estar comunicando a través de su tablero de comunicación lo que él quiere perdón Manu señaló el casillero de jugo en el video y atrás de señalar el casillero de jugo hizo la seña de jugo esta es la seña de jugo en lengua de señas argentina esta transición fue muy linda con Manu porque pudimos modelar su conducta Manu no presenta conductas desafiantes si pero solía comunicar que quería jugo a través de un grito si donde quizás en la hora del almuerzo con sus pares que tenían diferentes condiciones de discapacidad quizás los gritos asustaban a sus compañeros y se desorganizaba la situación de almuerzo con este tablero si Manu tiene un nivel de comunicación simbólico con este tablero pudimos crear la relación si la asociación entre el casillero de jugo y la jarra y el vaso de jugo y una vez que nosotros hicimos la relación entre el tablero y el objeto real le pudimos enseñar a Manu que ambas cosas tenían algo en común que era la palabra la seña o la palabra si entonces pudimos darle palabra pudimos darle más comunicación a ese grito de Manu si pudimos modelar esa conducta porque cuando hablamos de conductas no vamos a hablar de eliminar las conductas vamos a hablar de modelarlas a través de apoyo porque ¿qué pasa? vamos a poner de vuelta el video si en el momento que Manu se estaba apropiando de ese apoyo en comunicación yo le saco el tablero ¿qué creen que Manu va a hacer? va a volver atrás va a volver al grito que era lo que le servía a él entonces cuando hablamos de modelar la conducta hablamos de modelarla a través de apoyos y estos apoyos en este caso este tablero en la hora de almuerzo tiene que estar disponible porque si no la persona va a volver a sus estrategias anteriores veamos el segundo video Manu señala en su tablero de comunicación el casillero de ya terminé y atrás iba a ser la seña entonces vemos diferentes ejemplos de cómo se puede modelar la conducta y diferentes situaciones en diferentes entornos a través de apoyos ¿sí? cómo podemos darle palabras a diferentes conductas a diferentes comportamientos a través de apoyos lo más importante es que estos apoyos tienen que estar disponibles veamos otro ejemplo en pantalla vamos a ver dos videos la situación de un estudiante en una clase de educación física en la pantalla va a estar el tablero el primer tablero de educación física que él tenía el estudiante donde se ve la imagen de una cinta de una bicicleta de una colchoneta de la pelota y de la sentadilla en el video podemos ver cómo el profesor de educación física en lengua de señas le muestra la actividad que tiene que hacer Martín señala la actividad de la colchoneta el profesor le dice que esa actividad está terminada y que tiene que seguir con la actividad de la pelota el objetivo de este tablero de comunicación era brindarle a Martín la noción de la rutina de la clase en su momento este tablero funcionó por dos clases luego de eso Martín no quería seguir la rutina Martín utilizaba el tablero para elegir qué actividad quería hacer y si nosotros le decíamos no tenés que hacer esta actividad porque el objetivo era trabajar en la rutina Martín entraba en crisis se empezaba a autoheredir se empezaba a romper la ropa se empezaba a hacer pis como forma de expresar que era lo que no quería hacer entonces dijimos bueno Martín tiene razón este tablero no es claro tenemos que construir un apoyo sobre esto y ahí vamos a ver el segundo video segunda vuelta vamos en el video se puede ver el mismo tablero con diferentes papeles donde están los casilleros con el número dos todos que indicaba la cantidad de vueltas que tenía que hacer Martín de esa rutina ese apoyo no funcionó por 20 minutos si Martín empezó a sacar los cartelitos y los empezó a romper uno puede decir eso es una conducta desafiante pero para mí esa situación me estaba desafiando a mí a seguir repensando mis estrategias y mis prácticas este fue el último tablero que hicimos con Martín donde puede ver la rutina y lo que sigue con flechas donde él tiene la posibilidad de en su tablero marcar cuando la actividad está terminada donde puede ver repetidas las actividades que tiene que repetir y donde está marcado el final de la actividad ¿sí? ¿a qué vamos con esto? a que muchas veces los apoyos en función a comunicación o conducta quizás no van a ser efectivos de la primera forma que los mostremos quizás van a necesitar ajustes y si en la primer apoyo que nosotros en el primer apoyo que nosotros implementamos no funciona no culpemos a la persona veamos si realmente hay algo que nosotros podamos hacer para mejorar o si nosotros estamos siendo claros porque si no es claro para la persona no vamos a poder trabajar en la conducta no vamos a poder alcanzar nuestros objetivos veamos este video ¿qué día soy feliz? ¿de qué año? ¿de qué año? ¿20 a 22? muy bien ¿me querés mostrar en la tablet cómo lo ponés por si? a ver vamos a subir el volumen ahí está ponelo hoy es miércoles 30 de marzo este video es muy significativo para mí porque nos pudimos dar cuenta que Feli puede expresarse a través de de la lengua ¿sí? quizás para algunos que no tienen tanto vínculo con Feli no era muy claro o fácil de entender y se pudo apoyar en su tablet para poder expresar con mayor claridad lo que tenía para decir pero Feli es una persona que puede usar la voz para para comunicarse ¿sí? y nos ha pasado en la escuela con Feli que Feli tiene mucho para decir y tiene mucho para contar por suerte pero se frustra si le pedimos que repita muchas veces lo que tiene para decir se frustra no lo quiere decir más se cansa intenta hablar más despacio ¿sí? y muchas veces se apoya en la tablet pero yo siempre digo ¿no? que la tablet nos ayuda a nosotros a entender lo que es Feli es un apoyo para nosotros porque Feli puede expresarse y dependiendo el vínculo que tengamos nosotros Feli va a necesitar más o menos apoyos muy bien hasta acá tenemos alguna pregunta Mirna algún comentario importante espero que no se duerman no todo está muy bien mira aquí tenemos dos preguntas ¿qué tipo de tableta usan y o programa? bien en este caso Feli tiene un iPad y es una aplicación que se llama Proloquo ¿sí? en Argentina quizás es de difícil acceso porque es muy caro en diferentes países quizás es más o menos accesible pero hay algunas aplicaciones que son gratuitas que les puedo compartir después y no son solo para iOS pueden ser también para Android quizás no tienen tanta flexibilidad como tiene Proloquo pero también son súper funcionales es buena pregunta yo generalmente suelo presentar diferentes apoyos que no sean de alta tecnología que ahora los vamos a ir viendo porque trato de buscar la manera que sea accesible para todos hablando desde mi realidad en Argentina que quizás es más complicado acceder a un dispositivo tecnológico y una aplicación tan cara entonces cuando hablaba de Manu mostraba los tableros de comunicación los mostraba desde un lado que es algo que se puede dibujar algo que se puede imprimir quizás no genera la motivación que genera la pantalla interactiva pero puede ser igual de funcional yo en mi aula y compartía con las familias esto ¿sí? imprimía diferentes tableros para que mi estudiante lo pueda tener en la mochila y se los pueda llevar a la casa esto lo podemos hacer y quienes puedan acceder quizás a dispositivos de alta tecnología bienvenido sea y quienes tengan dispositivos y quizás no puedan descargar alguna aplicación o cubrir alguna aplicación que sea más costosa después nos podemos contactar y yo les puedo pasar algunas aplicaciones bien te voy a interrumpir un momentito tenemos otro comentario de María dice que quiere decir que ha sido muy mucho de ayuda lo que has compartido todas estas ideas ella tiene un hijo con charge y también es una maestra esto ha sido increíble y de mucha ayuda como madre y como educadora muchas gracias muy lindo comentario un placer un placer muchas gracias y me alegra que estén despiertos todavía muchas gracias cuando hablamos de comunicación y esto es muy importante si vamos a hablar de lo estático y lo dinámico lo dinámico es esto la conversación hablada lo que yo digo y desaparece o una seña que desaparece en el instante o el deletreo una palabra lo decimos y desaparece si alguien lo quiere volver a ver o volver a escuchar me tiene que volver a pedir a mí que repita lo que estaba diciendo porque es espontáneo desaparece en el momento y quizás si yo no fui muy claro o en la seña no estaba bien posicionado y la persona no lo vio desapareció y por otro lado tenemos lo estático que puede ser un vaso si el intérprete no fue un error continúa perfecto perfecto y por otro lado tenemos lo estático que puede ser un objeto concreto un objeto parcial o un pictograma una imagen o la palabra escrita o la etiqueta en braille si algo que refiere que permanece en el lugar que si no entendimos lo dinámico podemos verlo estático si entonces si yo le digo tráiganme el vaso y quizás no entendieron la seña o no están familiarizadas con la lengua de señas desapareció y si yo les digo a ustedes no entendieron lo que dije qué mal me voy a estar equivocando porque no voy a ser claro en el mensaje que quiero mandar pero si yo les digo tráiganme el vaso y les señalo lo estático pueden referirse si las veces que quieran pueden preguntarse qué me quiso decir con esto y acá tenemos lo estático entonces cuando vamos a dar un mensaje o buscamos brindar herramientas para que la persona pueda expresarse apoyémonos en lo dinámico y en lo estático a esto nos referimos cuando hablamos de comunicación total poder brindar la información en todos los canales posibles y que la persona elija con qué canal se siente más común porque si la comunicación o la conversación que vayamos a tener nos genera frustración y tiene un impacto en la conducta vamos a estar siendo nosotros los responsables nuevamente veamos este video ¿qué comí? sí ¿qué comí? ah era como era como tenía hebro papas tenía papas con poca carne como con pollo ¿no? sí como pollo qué rico y escúchame Luchi ¿en qué momento? ¿eh? ¿cuándo comiste eso? bueno estuve estuve con Alejandra con Ale muy bien pero en la merienda en la cena ¿cuándo? no 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 en la cena es a la a la menoría ah el mediodía muy bien en el almuerzo ¿no? en el almuerzo muy bien ¿y de postre? en el postre de geratina qué rico bien pudimos observar lo estático y lo dinámico ¿no? lo dinámico cómo iba fluyendo esa conversación y lo estático ¿sí? el calendario que tenía Luchi con sus objetos si observaron bien el video y es más si observan ahora la imagen congelada en todo momento que Luchi hablaba del momento de almuerzo su visión y su mano estaba puesta en lo estático en el tenedor en el referente de almuerzo mientras tanto iba fluyendo lo dinámico ¿sí? tener la atención y la mano puesta en lo estático le generaba a Luchi un sentido de seguridad ¿sí? para poder ir fluyendo en lo que iba haciendo la conversación ¿sí? y acá quiero que nos detengamos y observemos la pantalla como quedó ahí congelada está en la pantalla de Luchi con su calendario ¿sí? que el calendario está armado con objetos parciales por ejemplo el de almuerzo es un tenedor el que sigue es de higiene es un cepillo de diente en el de lavado de manos tiene un jabón con una toalla después tiene un rollo de papel higiénico ¿sí? Luchi el año pasado utilizaba pictogramas y a fin del año pasado cuando hicimos una evaluación de los referentes nos dimos cuenta que ya no distinguía la imagen solo la imagen Luchi tiene una condición que se llama síndrome de Usher donde la persona tiene una hipoacusia ¿sí? y tiene una visión tuvo y esa visión tuvo con el pasar del tiempo el correr de los años se va cerrando a fin del año pasado nos dimos cuenta que Luchi ya no distinguía los pictogramas que necesitaba otros apoyos necesitaba volver algo más concreto y a nosotros no nos pareció mal que de la imagen que es quizás algo más abstracto tengamos que volver a lo más concreto porque es lo que Luchi necesitaba porque es lo que Luchi necesitaba para poder tener la conversación que estaba teniendo por otro lado quiero que observemos los referentes si ven el último de los referentes es una caja de jugo ¿sí? eso le representa a Luchi el momento de la merienda porque en la merienda Luchi solía tomar una caja de jugo ¿a qué voy con esto? es que la comunicación y los apoyos que brindemos en la comunicación tienen que estar relacionados a la experiencia que tenga la persona ¿sí? si Luchi para si el momento de merienda Luchi le damos quizás un sobre de té y Luchi no toma té en la merienda quizás no va a ser significativo para ellos me ha pasado de trabajar con estudiantes con síndrome de charge y de poder observar en diferentes lugares estudiantes que se alimentan a través de un botón ¿sí? con la jeringa si yo le pongo un tenedor de referente ¿va a ser significativo el referente de almuerzo para esa persona o quizás va a estar más relacionado con la jeringa donde le pasan el alimento ¿sí? entonces cuando pensemos en apoyos en comunicación para modelar la conducta pensemos ¿qué experiencia tiene la persona con el apoyo que nosotros queremos brindarle? Muy bien y vamos a hablar del proceso ¿sí? ¿y por qué hablo tanto de comunicación cuando hablo de conductas desafiantes? porque si nosotros no somos claros en la comunicación no vamos a tener herramientas para entender a nuestro estudiante a nuestro familiar y para poder modelar esa conducta generalmente cuando decimos comunicación aumentativa damos el pictograma no, el pictograma y todo funciona y no quizás la persona no tiene creado el concepto de lo que nosotros queremos representar a través de esta imagen ¿sí? entonces ¿cuál es el proceso ¿sí? para crear el concepto entre una actividad y lo que nosotros querramos trabajar o anticipar vamos a tomar de ejemplo el momento de la comida y me voy a poner a mí como ejemplo por ejemplo para empezar a hacer este proceso de crear un concepto de lo más concreto a lo más abstracto vamos a empezar con lo real un plato ¿sí? si yo digo Neuen tenés que comer se me viene a la cabeza un plato este plato va a ser el objeto real es decir con este plato voy a comer este va a ser el plato que me va a anticipar que voy a comer y voy a comer con este plato luego una vez que ya creé esa asociación entre la actividad y el objeto este plato va a pasar a ser el objeto referente es decir el plato me va a anticipar que voy a comer pero voy a comer con otro plato diferente ¿sí? luego vamos a poder anticiparlo a través de un objeto parcial ¿sí? un plato más chiquito un plato de juguete un pedazo quizás de ese plato es más difícil partir un plato a la mitad pero bueno o la imagen de ese plato para luego a esa imagen o ese objeto parcial agregarle la etiqueta en braille o la palabra escrita para por último pasar a la palabra escrita o la etiqueta en braille entonces podemos ver cómo creamos el concepto de lo más real a lo más abstracto ¿sí? y ese es el proceso que tenemos que hacer para crear una experiencia nueva para crear un concepto en la persona porque si quizás vamos un poco más adelantados del nivel de comunicación de la persona no vamos a ser claros no vamos a ser efectivos y ahora vamos a hablar un poco de los calendarios de comunicación podemos decir que todos nos beneficiamos del uso de los calendarios si yo no me agendaba este webinar a tal horario con la diferencia horaria capaz se me olvidaba o no entraba en el horario que tenía que entrar la anticipación del calendario a mí me hizo poder estar en tiempo y lugar y saber qué es lo que tengo que hacer en este momento cuando hablamos de calendarios en discapacidad también hablamos de que nuestros estudiantes o familiares necesiten tener herramientas fuertes y claras de comunicación como fuimos hablando durante este tiempo estos calendarios de comunicación si apoyan una variedad de funciones comunicativas en diferentes lugares siempre y cuando esté presente este apoyo en los diferentes lugares y el objetivo es brindarle a la persona una noción de tiempo y espacio es decir si yo a ustedes les digo que no me conocen y no tenemos un vínculo de confianza vayan mañana a las 10 de la noche a tal lugar ustedes que se van a preguntar qué tengo que hacer quién va a estar por qué tengo que ir qué va a pasar ahí y una vez que ustedes se hacen esas preguntas van a decidir si se sienten seguros y quieren ir o prefieren no ir si los hacen ir obligados ustedes van a tener algunas conductas y no les va a gustar que les digamos que es conductas desafiantes si no van a tener cierta conducta porque no se sienten seguros o porque directamente no quieren ir entonces cuando hablamos de comunicación calendarios y anticipación tenemos que asegurarnos que esas respuestas se la estamos dando a la persona y que respetamos cómo se siente la persona con la información que le estamos dando vamos a hablar de tres tipos de calendarios y para empezar vamos a hablar sobre calendario de anticipación lo podemos ver de manera más concreta en pantalla con dos cajas generalmente no suelen ser las dos cajas rojas este era para una persona que tiene sordo ceguera y está una caja anticipa de lo que termina con la tapita que se ve en la pantalla pero generalmente suele ser una verde y una roja en una de las cajas se anticipa la actividad próxima la actividad de realizar y la otra la actividad finalizada y por otro lado lo tenemos de manera quizás más abstracta con imágenes como lo vemos en pantalla y lo podemos ver en la cámara donde nos marca ahora tenemos que hacer esto y después lo otro y al final tenemos las actividades terminadas este es el calendario de anticipación acá empezamos a realizar una asociación entre un objeto y una actividad a crear estos conceptos que estuvimos hablando hasta recién empezamos a introducir los conceptos de tiempo pasado futuro el presente la acción que estamos haciendo y empezamos a proporcionar a la persona sentido de seguridad si nosotros nos sentimos seguros nos desenvolvemos de una mejor manera si no nos sentimos seguros no estamos tan participativos no nos sentimos nosotros mismos no nos sentimos cómodos y tiene un impacto en la conducta por otro lado tenemos el calendario diario donde empezamos a introducir más actividades y esto se presta para una conversación por ejemplo el calendario de Luchi el video que vimos de Luchi en pantalla lo podemos ver de una forma más concreta con objetos parciales y con pictogramas yo tengo acá este calendario que después se los puedo enviar donde podemos ir organizando la actividad del día este calendario diario nos da la posibilidad de hacer elecciones también de elegir si queremos participar de una actividad o no si queremos hacer una actividad primero u otra después para conversar sobre las actividades que tenemos que hacer y me voy a detener acá generalmente nosotros utilizamos los calendarios al 50% los utilizamos para anticipar para decir qué es lo que la persona tiene que hacer qué es lo que la persona tiene que hacer cuándo lo tiene que hacer pero no lo utilizamos para armar una conversación como vimos en el video de Luchi ¿sí? entonces si lo usamos por el 50% vamos a estar fomentando esta comunicación receptiva de que la persona siga órdenes reciba órdenes ¿sí? trabajemos el otro 50% también tomemos la postura de armar una conversación ¿sí? como la conversación que tuvo Luchi en el video ¿qué comiste Luchi? ¿y te gustó lo que comiste? ¿y con quién comiste? ¿en qué momento comiste? ¿sí? pero eso depende de nosotros ¿sí? como interlocutores y la postura que tengamos de fomentar esa conversación de generar motivación en que la persona quiera utilizar estos apoyos estos son otros ejemplos ese es de una manera más concreta y este es a través de imágenes dice hoy es y el día de hoy y las diferentes actividades bien ¿qué tienen en común estos dos calendarios que son trasladables? pueden estar en la escuela y pueden estar en el hogar cuando pensemos en apoyos en comunicación pensemos en que se puedan replicar y utilizar en ambos lados mientras más lados se utilice más rápido y más eficaz va a ser el desarrollo ¿sí? sí Mirna no te quería interrumpir quería que terminaras este lo que estabas explicando pero ya que estás hablando de comunicación Silvia tiene una pregunta dice más bien dicho una consulta dice ¿qué tipo de comunicación debo usar para la persona para que la persona aprenda el valor del dinero? bien yo creo que más allá del tipo de comunicación ahí tendría que conocer más a la persona pero bueno ahí tiene que ver qué conocimiento de los números tiene la persona si tiene conocimiento de los números qué noción tiene sobre la cantidad ¿sí? y a partir de ahí yo creo que el manejo del dinero se trabaja en el contexto real yendo a comprar pero antes de qué tipo de comunicación yo diría cómo qué experiencia y qué herramientas tiene la persona en función a los números las cantidades y a través de eso lo trabajaría en lo concreto ¿sí? pero creo que más que qué tipo de comunicaciones qué conocimiento de los números y los valores tiene la persona muchas gracias bien y por último tenemos el calendario expandido ¿sí? que es algo más parecido a lo tradicional ¿no? donde la persona tiene que ser consciente de múltiples eventos el orden de ellos y tiene que ser flexible en que esto se puede cancelar o se puede modificar y nosotros asegurarnos que eso no va a tener un impacto negativo en la persona es decir quizás si la persona se pone muy ansiosa o se puede disparar una crisis porque un evento que está a un futuro muy lejano se puede cancelar quizás es mejor quedarse en el calendario diario ¿sí? por ejemplo acá tenemos un ejemplo más tradicional y otro con más apoyos en símbolos ¿sí? bien lo importante de estos apoyos en comunicación mirándolo desde el lado de la conducta porque si nos enfocamos 100% en la comunicación podemos estar hablando cuatro horas sobre comunicación pero pensando en estos apoyos en la comunicación para que la persona se lo pueda apropiar tenemos que tener constancia ser perseverantes tenemos que ser flexibles y tenemos que tener buenas transiciones es decir estos apoyos tienen que estar presentes en diferentes ambientes en diferentes años se tiene que ir trabajando sobre eso pero tienen que estar presentes observemos estos dos videos en este primer video el estudiante que es en abril 2023 recién ingresaba a la escuela y no tenía experiencia previa trabajando con calendarios lo primero que hicimos fue llegar a la escuela muy bien agarramos el pictograma agarramos el pictograma llegamos llegamos a la escuela agarramos el pictograma lo agarramos permiso muy bien lo que hicimos después ¿viste? muy bien fue saludar a la bandera agarramos bien pudimos ver cómo estaba el estudiante ¿no? nervioso no focalizaba mucho su atención tenía un mordillo y lo estaba mordiendo mucho se llegó a morder y cuál fue la respuesta del docente siempre hablar con calma dar tiempo pedirle permiso si nos vamos a poner en contacto con la persona ahora veamos la misma actividad la misma situación en septiembre un par de meses después lo primero que hicimos hoy fue llegar a Fátima muy bien muchas gracias después lo que hicimos fue ir a saludar a la bandera muchas gracias después lo que hicimos fue desayunar excelente y ahora saltos ahora muy bien lo que vamos a hacer es trabajar y darte muy bien excelente bien misma actividad lo único que pasó en el medio fue la constancia de Santos sobre todo tuvo muy buen desarrollo con la implementación pero siempre trabajamos no paramos y a lo que voy con esto es que cuando hablemos de apoyos en comunicación y hablemos en la conducta no hay una receta mágica familias no estos estos comportamientos quizás no van a desaparecer de un día para el otro va a llevar tiempo va a llevar un cambio no solo en la persona sino en el entorno en cambio nuestro en nuestra postura vamos a tener que ser pacientes si pero si somos constantes siempre hay cambios tenemos que ser capaces de reconocer los pequeños cambios como motivación ya nos queda poco vamos a hablar un poco de lecciones estamos todos de acuerdo y cuando hablamos de lecciones hablamos de un proceso mental donde todos aprendemos a través de ellas quizás en algún momento elegimos la opción que no era la indicada y aprendimos a través de ella o a veces no aprendemos y seguimos eligiendo lo que no es correcto pero siempre aprendemos a través de las elecciones y lo más importante es que poder elegir nos hace sentir independientes y nos hace sentir libres entonces tenemos que dar la posibilidad de elegir durante el día al estudiante cuando hablamos de lecciones me gusta hablar de lecciones cerradas y comenzar por ahí donde le ofrecemos a la persona dos opciones máximo ¿sí? que puedan estar relacionadas al interés de la persona a la experiencia de la persona y la organizamos quizás si en un momento donde la persona no está acostumbrada a elegir le damos muchas opciones la podemos desorganizar entonces siempre es mejor empezar por las elecciones cerradas para luego sí poder pasar con las elecciones abiertas que son tres opciones o más trabajando a través de las elecciones podemos identificar cómo recibe la información la persona la comunicación receptiva cómo expresa la persona la comunicación expresiva ¿sí? y podemos observar también las funciones de la comunicación cómo rechaza lo que no quiere la persona cómo obtiene lo que se quiere cómo entra en contacto con nosotros pero para eso siempre es importante los apoyos este es un tablero de elecciones que a mí me gustó mucho y me gustó poder analizarlo por eso se los comparto así a través del tablero de elecciones quizás la persona que presenta una conducta desafiante por un disparador de escape o atencional con estos tableros podemos hacer que empiece a permanecer más tiempo en la actividad y no se escape pueda mantener un poco más la tensión en el tablero podemos ver las actividades de interés de la persona como puede ser la tablet el sillón para sentarse la computadora por otro lado tenemos las estrellas que marcan la noción de tiempo la duración de la actividad y la motivación que en este caso la persona eligió trabajar con la tablet ¿qué tiene que ver con la conducta de estos tableros de elecciones? que a través de la anticipación con los calendarios y los tableros de elecciones quizás esa persona que se escapa porque no quiere hacer una actividad podemos presentarle una actividad que la motive trabajar en lo que quizás no le guste tanto y poder anticiparle y mostrar que tiene que hacer estas actividades por este tiempo y después vuelve a tener lo que quiere esta es la famosa técnica del sándwich ¿sí? muy bien ya cerrando esta presentación y dentro de poco abriendo el espacio de preguntas ¿cómo empezamos a abordar estas conductas desafiantes? ¿no? hablamos de identificar o descartar lo clínico pero para poder hacer eso necesitamos algo muy importante establecer relaciones de confianza con la persona establecer vínculos con la persona si nosotros no conocemos a la persona ¿sí? no vamos a poder observar identificar y reconocer nada algunos métodos o beneficios ¿sí? son brindar apoyos e interacciones positivas ¿sí? no nos quedemos ya sé sé que la conducta o el trabajar o quizás estar expuesto algunas conductas desafiantes es agotador para nosotros pero imagínense para la persona ¿sí? para la persona que siempre que entra en contacto con alguien el resto no tiene buena cara o no quieren trabajar o pasar tiempo con la persona o ya lo etiquetan de es la persona que se porta mal ¿no? siempre hay cosas positivas para identificar siempre hay pequeños logros tomemos eso como motivación para nosotros pero sobre todo para la persona darle tiempo y espacio no estructurado al estudiante ¿sí? no estemos demandando todo el tiempo si a nosotros nos piden todo el tiempo que tenemos que hacer esto 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 salimos y vamos a otro lugar y nos dicen tenés que hacer esto 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 y después vamos a nuestra casa y nos siguen dando órdenes yo presentaría algún tipo de conducta que a nadie le gustaría porque yo necesito mi tiempo y espacio no estructurado tener vínculo con la persona también disminuye el comportamiento desafiante y agresivo porque tener un vínculo nos permite saber hasta dónde la persona puede ser capaz de hacer cosas o hasta dónde necesita más apoyos o quizás de un ambiente más cuidado pero si no tenemos vínculo con la persona quizás la tenemos todo el tiempo al lado por miedo a que pase algo y capaz le sacamos la posibilidad a la persona de hacer actividades que puede hacer de manera independiente ¿sí? tener un vínculo y conocer a la persona le da independencia le da motivación a la persona y genera más situaciones de aprendizaje hay un montón de cosas que tienen que ver con las conductas que están relacionadas a las experiencias que se tienen que trabajar en situaciones reales si la persona no tiene experiencia previa yendo a un lugar social donde hay mucho ruido mucha gente quizás sí se va a disparar la conducta porque necesita esa experiencia necesita trabajar en ese contexto lo que podemos hacer nosotros es empezar a darle esa experiencia con poca gente después con un poco más de gente y después en lugares más quizás poblados de gente ¿sí? pero hay cosas que las vamos a tener que trabajar en contexto y darle la experiencia a la persona porque si no tiene la experiencia mientras más tiempo pase quizás la conducta va a ser más agresiva con el tiempo siempre digo que para mí la mejor intervención el mejor abordaje de las conductas es la prevención y no la intervención y a mí me sirvió mucho poder relacionar a la persona con el semáforo cuando está verde la persona está todo bien cuando está en amarillo ya nos está comunicando algo y es cuando nosotros tenemos que actuar y cuando está en rojo estamos en crisis a mí una vez me dijeron en un espacio de formación sobre conductas que una vez la persona nos puede pasar a rojo pero a la segunda vez tenemos que tener un plan nuestro actuar tiene que ser de verde amarillo cuando es en amarillo la persona ya nos está diciendo estoy por pasar a rojo bájenme a verde tenemos que ser capaces de reconocer estas señales de agresión para identificarlas y anticipar que estos comportamientos pasen veamos este video este video es en una universidad y la persona es el profesor de la cátedra ¿pudimos ver cómo la persona comunicó a través de su comportamiento o cómo estaba las posibles señales que nos estaba dando? observemos de vuelta el video no había anticipación hay movimientos corporales me agarra cada vez más fuertes expresiones más faciales y no hay gritos porque le pedí que se quede callado porque estaban los alumnos que tenían que tener la misma experiencia díganme si pudimos ver los movimientos corporales en cómo agarraba las expresiones faciales la rigidez muscular cómo se tiraba para atrás y los posibles gritos o sonidos tenemos que ser capaces de reconocer esto para evitar entrar en la crisis porque cuando estamos en la crisis es muy difícil poder bajarlo la mejor intervención es de amarillo a verde estando al tanto de estas señales podemos evitar que esto pase a rojo entonces si la persona tiene un plan de acción sobre la conducta sigámoslo si no lo tiene las familias que estén acá pueden trabajarlo en equipo con las escuelas y armar un plan de acción para recibir estrategias de cómo trabajar juntos en la escuela y en el hogar eliminar los disparadores ¿se acuerdan que yo les dije el ejemplo de Juan que entramos al aula donde está el salón donde está toda la música y se dispara la conducta si yo tengo que pasar por ahí aunque sea dos segundos bajemos pidámosle a la persona al que esté que baje el sonido pasamos y seguimos con lo que tenemos que hacer eliminemos los disparadores muchas veces quizás no somos el personal favorito pidamos el cambio el objetivo es que la persona tenga un buen momento pase un buen momento tengamos actividades para reír redirigir a la persona u ofrecerle otras actividades démosle tiempo libre y la posibilidad de elegir no estemos siempre demandando si tengamos en cuenta que las demandas muchas demandas puede disparar la conducta y pocas demandas si mucho tiempo de espera puede también disparar las conductas también la ropa que utilicemos puede tener un impacto los colores brillantes pueden generar que nos quieran agarrar y los estimule y esto incremente o la ropa cómoda por si tenemos que tirarnos en el piso o salir a correr el calzado la vestimenta tiene un factor muy importante las que tienen pelo largo atarse el pelo sacarse los aritos los accesorios que tengan que puedan permitir que salga herida la persona o nosotros y el ambiente si como organicemos el entorno en función a estos disparadores en quizás evitar que alguien se pare y rompa un vidrio si como ubicamos el entorno en caso de que el grupo tenga que salir o tengamos que sacar al estudiante en el hogar como hacemos del ambiente un ambiente seguro tengamos en cuenta estos patrones a la hora de trabajar desde la prevención una vez que descartamos o identificamos lo clínico identificamos que es lo que dispara la conducta y brindamos esas herramientas para comunicar y nos damos cuenta que la comunicación no está disparando la conducta si que las barreras en la comunicación perdón no son lo que dispara la conducta hacemos un plan y hagámoslo en equipo si los que son familias no carguen con todo usted solo apóyense en los equipos que tengan a disposición en las personas que tengan a disposición una vez que tenemos el plan hay que ser pacientes y constantes hay que compartir el plan si hay que utilizarlo en la comunidad en el hogar en la escuela hay que celebrar los logros de la persona los logros en las estrategias que ustedes implementen si motívense a ustedes motiven a la persona y seamos flexibles no nos olvidemos que trabajamos con personas y muchas veces nosotros no tenemos un buen día y no nos gusta que nos estén demandando cosas si quizás a nuestros estudiantes a nuestro familiar le pasa lo mismo para cerrar hay un material muy lindo de Tim Harsham que creo que resume todo lo que estuvimos hablando ahora y me gustaría mencionar la conducta como dijimos tiene un propósito para la persona que lo muestra y parte del cual es comunicativo porque la conducta es comunicación tenemos que entender el mensaje atrás de esa conducta que nos quiere decir la persona no veamos solo la punta del iceberg que es la persona quizás llorando gritando lastimándose la persona en rojo veamos qué es lo que pasa con toda la otra parte del iceberg qué dispara a la persona qué llevó a la persona que esté de amarillo a rojo el objetivo de la intervención es educarla a la persona es decir no le tenemos que decir no hagas esto solamente vos esto está mal es decir no lo hagas de esta manera pero te doy estas herramientas para que los puedas hacer igualmente es decir démosle herramientas si nosotros queremos modelar algo tenemos que hacerlo en apoyos entonces no es solo decir no o esto está mal sino es bueno te doy estas herramientas para que puedas hacerlo de otra forma la conducta tiene muchos propósitos es decir quizás podemos modelar la conducta para que la persona pueda focalizar la atención en una actividad pero quizás la conducta se vuelva a disparar no por atención sino porque la persona nos quiere decir que no quiere ir a un lado entonces identifiquemos cuál es el propósito de la conducta ¿sí? la intervención y este trabajo gente no les voy a mentir no hay una receta mágica lleva tiempo pero es posible ¿sí? y lleva cambios de todo el entorno social no solo de la persona que presenta la conducta sino lleva mucha constancia y paciencia de nuestra parte muchas intervenciones mucha autorreflexión y el objetivo es generar un cambio de vida ¿sí? en la persona que la persona pueda tener una mejor calidad de vida ¿sí? para cerrar creo que en la inscripción ustedes dejaron sus mails entonces le voy a pasar estos tableros que quizás les sirva para diferentes situaciones que tienen que ver con bueno quizás este primer tablero que dice sí, no, no sé quiero, no quiero más, ayuda terminé o algo diferente es transversal a cualquier actividad esto tiene que ver con los sentimientos esto con algo de dolor ¿sí? y por último también les voy a mandar los calendarios para que los puedan tener e imprimir ¿sí? así pueden tener todo disponible como recursos y lo pueden imprimir yo se los voy a mandar a quienes quieran a sus mails los que se registraron los que no quizás registren sea si tengo el contacto y les puede llegar esto ¿sí? y bueno muchas gracias por su tiempo y su atención y su participación si quieren abrimos si hay algunas preguntas y estamos bien de tiempo sí excelente presentación Neuén aquí tengo dos comentarios agradezco tu exposición tan explícita en español ojalá nos puedas compartir tu ponencia muchas gracias y la excelente capacitación voy a compartirla con la escuela de mi hijo muchas gracias ¿cómo abordar la conducta de autorregulables? ¿cómo abordar las conductas autorregulares? por ejemplo giros bien creo que por conductas autorregulables lo relaciono como estereotipias ¿sí? quizás está bueno tener algunas algunas herramientas sensoriales ¿sí? para poder ir modelando de vuelta no lo vamos a poder eliminar se va a ir pudiendo como modelar con diferentes herramientas ¿sí? quizás diferentes herramientas sensoriales depende cuál sea la conducta autorregulable el tipo de conducta y también es importante observar hasta dónde está bueno cambiarla dependiendo de los apoyos que tenemos también tenemos un comentario de María dice que su hijo que este es fantástico que su hijo está en Perkins en Massachusetts y que usa el calendario en su salón de clase a ella le gustaría también tener uno en la casa le gustó mucho la idea de el rojo el rojo con el amarillo y el verde y siguen llegando los comentarios y y trabajar en reconocer antes de antes los comportamientos antes que los comportamientos ocurran totalmente el mejor abordaje es la prevención no no sorry before 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 we answer sorry I just wanted to let everyone know our interpreters are going to have to leave because we're we're at our time if you if you want to keep going and answering questions in Spanish I think we could do that but I just want to let you know that we might lose the interpreters here ok a quienes quieran yo les puedo pasar todo el material y apoyos en comunicación calendario para que lo puedan tener sí Lucía dice excelente gracias muchas gracias de Silvia y María gracias un placer gracias a ustedes por su tiempo y atención muchas gracias saludos desde Ecuador muchas gracias se están yendo ya parece you can stop the recording if you want to yeah I think we are done perfect thank you everyone for for coming and thank you to our presenter and thank you to Mirna as well and thank you to all our participants yes gracias gracias thank you so much for your time wow excelente